Bueno, en los presupuestos de Navarra hay alrededor de 4 millones de euros previstos en inversiones para aquí y para el Pirineo. Es 1,1 millones para el plan del Pirineo y luego otras inversiones de otros departamentos que también contemplan inversiones, como digo, para aquí y para el Pirineo. Además, tenemos en los presupuestos generales de Estado otros 3 millones de euros más, como digo, para invertir en el Pirineo. Bueno, seguimos con esta ruta por las distintas zonas de Navarra, venimos también al Pirineo para hablar, como digo, del futuro del Pirineo y de lo que queremos y estamos trabajando con el Pirineo para el Pirineo, sabiendo además que el tema de la despoblación es uno de los temas que queremos trabajar y especialmente el Pirineo es una de las zonas, de hecho, la zona de Navarra más afectada por la despoblación. Entonces, bueno, pues queremos escuchar también a las instituciones municipales qué problemática nos puedan trasladar y se trata de que trabajemos juntos todas las instituciones para salir de esta situación tanto económica como social que nos está dejando la pandemia. En el plan del Pirineo hay muchos proyectos pensados, todo lo que tiene que ver con turismo, turismo sostenible, todo lo que tiene que ver con apoyo a la ganadería, todo lo que tiene que ver con recursos forestales. Por supuesto, también esa estrategia de apuesta por la atención primaria también se va a ver reflejada en los presupuestos y en acciones concretas y, como digo, también hay proyectos europeos susceptibles de recibir financiación con todo lo que tiene que ver con inversiones para despoblación, que es uno de los ejes principales también de Europa.